Nuestros agricultores son especialistas en hacer parir a la madre tierra. Con su esfuerzo y experiencia cada día se van diversificando y van aprendiendo nuevas técnicas para seguir produciendo y alimentando una nación. Pero según el Ministro de Agricultura y Ganadería, una de las deficiencias de este sector es que pocos saben vender bien dicho producto. Realmente muchas veces no sacamos los rendimientos, no por falta de cosecha, sino por la forma en que lo llevamos al mercado. Es por eso que con el apoyo del gobierno de China-Taiwán y esta cartera de Estado, se ha capacitado a representantes de asociaciones y cooperativas, así como agricultores, para que tengan conocimientos básicos de mercadeo. Y entonces ellos nos están enseñando, un país que es tropical igual que al nuestro, estamos en el mismo paralelo, digamos, el mismo paralelo tropical, hay bastante similitud y ellos ya recorrieron mucho de lo que nosotros hemos pasado. Este joven de San Vicente aprovechó al máximo dicha capacitación. La verdad es que es algo bien necesario para el país, ahorita que estamos pasando una situación muy complicada por lo del cambio climático, porque va a ofrecer mejores oportunidades a los productores para que puedan vender a mejor precio sus productos. Todos son agentes multiplicadores, es decir, tienen el compromiso de transmitir dichos conocimientos a sus comunidades para beneficio del sector. Esto viene a cambiar la mentalidad del productor. El taller va enfocado a agentes multiplicadores, que no solamente van a absorber sus conocimientos para ellos, sino que van a poder compartirlos con otros grupos de productores. Pese a que esta es la clapsura del primer taller de mercadeo agropecuario, no será el único. El gobierno de China-Taiwán está invirtiendo 2 millones 200 mil dólares y se espera sean ejecutados entre el 2016 y 2019. Meli Daraniva, Telenoticia 21.